Vamos a decir, estamos buscando a cualquier burócrata de la GETIC, pero nos encantaría hablar con el director general, Vladimir Terán. Yo sé que su jefe es Marianela Prada, pero usted, hermano, tiene que dar cuentas igual. Solamente le voy a hacer preguntas inofensivas. Es solamente estoy ejerciendo la constitución política del Estado. Me ha sorprendido que acá nuestra compañera policía diga, estamos en una monarquía, porque, oye, se parece Bolivia a una monarquía. Más de un mes de lucha y no hemos tenido una mesa de negociación para las mujeres madres. Yo me encontré con la viceministra Alcón en la Feria del Libro. Ella me prometió una reunión. ¿Y cuál es el resultado de esa promesa? Convenio entre el viceministro de Defensa de los Bolsillos del MAS con la del CEDEM para seguir robando. Queremos, denos, si nos dicen 10 preguntas, son las 10 preguntas que vamos a hacer. Pero tenemos derecho. Tenemos derecho. Y de aquí me van a sacar a rastras. Porque he venido a hacer tres preguntas para la gente. Y sé que a la gente le interesa. Y en lo único que me equivocaba es ponerme en zapato nuevo. No muestres mi zapato, pero zapato nuevo. Y entonces me está doliendo el pie. Pero paciencia, buen humor, dice que así se ablanda zapatos. Haciendo radios documentales. No me voy a ir. 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 Ahí está, becas. Oferta de becas. Para los hijos del MAS. Decálogo de los servidores públicos que les crea su abuela. Veremos, no va a gastar el tiempo de la gente. Responder a la confianza que el Estado les ha dado. Cumplan su decálogo. Cumplir nuestras funciones con transparencia. Cumplan su decálogo. Luchar contra la corrupción. En el marco de la austeridad. No malgastar o hacer un mal uso y abuso de bienes del Estado. A ver. Ya, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pasaremos, por favor, a la sala 1. ¿Quién es usted? Yo soy Cristian Mamani, jefe de gestión y asistencia tecnológica de la GTI. Vamos a su ofi. Por favor. No sea malito. Pero a su ofi ofi. Claro que sí. No, es que en sala 1 vamos a atenderle con todo el equipo técnico. No, pero yo quiero... ¿Por qué han tardado tanto? No tienen piernas. Vamos, vamos. Ya estamos en proceso de cambio. Le cuento que no vengo armada, nada. ¿Por qué se hacen tanto lío de hablar conmigo? No se preocupe. No, no. Es que he estado yo en otra videoconferencia. Pero igual está todo el equipo técnico. Queremos atenderle para ver cuál es su requerimiento o cuáles son sus consultas. Para atenderle de la mejor manera, ¿no? Mira, primera cosa. Súper agradecida. Súper agradecida. Porque es importante lo que vamos a sacar en claro. Si no tuviera un motivo importante para venir, ni perdería yo mi tiempo, ni menos les haría perder a ustedes. Quiero que vean. Esto es... Son condiciones fabulosas. Es como si estuviéramos entrando a la embajada de Suiza, ¿no? O sea, yo no creo que ni los escritorios sean industria boliviana. Agetic, digitalizando Bolivia, es un trabajo muy importante. Miren ustedes esta super sala. Estos sillones son importados. Solo aquí se ha debido gastar en el mobiliario los miles de bolivianos. ¿Qué son de los bolivianos y las bolivianas? No son los miles de bolivianos, aquí hay la gran sala. Y estoy feliz y súper agradecida. Vamos a ir uno por uno, sabiendo quiénes son. Buenos días, hermano. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Buenos días. Esteban Saavedra, soy jefe de la Unidad de Producción y Actualización Tecnológica. ¿Cuál es su calificación académica? Tengo el grado de doctor. ¿En qué disciplina? En Tecnología de la Información y Comunicaciones. ¿O sea que usted se puede doctorear? No, soy un boliviano. Más sencillo, ya. ¿Cuánto es su salario, hermano? Según la escala, tenemos 17 mil. Un buen salario. ¿Tiene carnet del MAS? No. ¿Por qué? No lo tengo. Bueno, hermano, su nombre, su apellido, su cargo y su formación académica. Buenos días, María. Yo soy Rodrigo Martínez. Soy jefe de la Unidad de Gestión y Transformación Digital y soy administrador de empresas y tengo también algunos informados en el gobierno electrónico y transformación digital. Interesante. Aquí hay que tener formación, si no, no se puede. ¿Cuánto es su salario? 17 mil. Otro buen salario. Hermano, ¿usted tiene carnet del MAS? Sí, soy registrado. ¿Por qué tiene carnet del MAS? Por un compromiso auténtico que tengo con el proceso político. Voy a tomar nota de su compromiso porque a ese compromiso voy a apelar. No sé si me equivoco, pero creo que es compromiso con los pobres y las pobres. Sí. Bueno, buenos días, hermano. ¿Su nombre, su apellido, su cargo? Helmut Pardo. Soy responsable del área de diseño tecnológico. ¿Por qué se han tardado tanto en recibirme? No vengo con Dinamita ahora. Y no vengo con Dinamita porque valoro mi libertad. No porque valoro su trabajo. Aunque creo que digitalizar Bolivia es urgente. Porque de la fotocopia de carnet de identidad estoy harta. Sí, sí, efectivamente. Ese es nuestro objetivo en general como entidad, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto gana usted? Trece mil bolivianos. Trece mil bolivianos. ¿Tiene carnet del MAS? No. ¿Por qué no lo tiene? En realidad no, simplemente no lo tengo. ¿Formación académica? Soy ingeniero de sistemas, tengo diplomados y cursos, bueno, obviamente en el área de tecnología. ¿En la UMSA se ha formado? No, en la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle. Hermana, buenos días. Creo que le estoy reconociendo, no sé, pero bueno. ¿Usted cómo se llama? ¿Quién es? ¿Qué formación tiene? Hola, María. Mi nombre es Cantuta Muruchi. Yo soy licenciada en Sociología. Yo soy responsable de Políticas del Gobierno Electrónico. ¿Te imaginas por qué he venido? Sí, claro que sí. Ya. Te estamos esperando, María. Ya, ya, perfecto. ¿Cuánto ganas, hermana? Trece mil. ¿Es un buen salario? Sí, es un buen salario. ¿Tienes amigas sociólogas desempleadas? Eh... ¿Qué chisientes? Sí, hay muchas. ¿Dónde trabajabas antes? Antes, eh, trabajaba en la ACHIP. ¿Para el Estado? Para el Estado, y antes hacía investigaciones. Ya. Eh, ¿tienes carnet del MAS? No, no tengo. ¿Por qué? Eh, porque no me he inscrito. ¿Por qué? Eh, porque... Bueno, no, no se da, no, creo que no necesito un carnet, digamos, para mostrar mi militancia. ¿Eres militante sin carnet? Sí. Raro, ¿no? Sí. ¿No quieres quemarte? Eh, no es necesario. No quieres quemarte. Les cuento que yo tenía carnet del MAS por hacerme la burla. He ido a pedir carnet del MAS, me han dado. Y lo he roto al aire, porque el carnet del MAS muchas veces no significa nada. Y por divertirme, la vida es linda, ¿no? Hermana, ¿quién es usted? ¿Cómo está, María? Muy buenos días. Mi nombre es Irene Mollo. ¿Cuál es su formación? Eh, soy magíster en seguridad de la información. ¡Uh! Usted me tiene que dar su celular, hermana, porque necesitamos urgentes. No hay seguridad en la información. Les cuento que un tipo de un call center de Entel está acosando a una clienta de Entel. Y Entel no le ha dado razón. Y obviamente Entel tiene toda la información nuestra. Entonces, la gente tiene suspicacias respecto de ustedes, porque si te quitan tu información, ¿luego qué hacen con esa información? ¿Qué significa seguridad de la información? En realidad tenemos que cuidar toda la información y velar por la información, ¿no? Entonces, tener cuidado en la información y en los datos que estamos interoperando entre instituciones. ¿Dónde te has formado? En la USA. Eh, disculpa que te tuté, eh, ¿es buena la formación, Aumsa? Sí, es buenísima, ¿no? Qué lindo que se pueda decir eso. ¿Cuánto es tu salario? Trece mil. Estoy como responsable de implementación de gobierno electrónico. Ojalá, no. Ya basta de fotocopia. Bueno, ahora, entonces, yo voy a pasar por aquí. Me van a disculpar. Es que es una salota gigante, pantalla plasma, todo intimida mucho. Les cuento que ustedes están trabajando en otro país, porque cuando yo voy al CEDEM, no hay baño para las mujeres, no hay estos lujos. No hay condiciones para atender a la gente en los lugares donde la atención es al público plebeio. Cuando se trata de burócratas, de tecnócratas, me tengo que acercar porque no tengo su micrófono a la altura de las circunstancias. Estoy ultra vacunada, por si acaso. Ya, entonces, les cuento que traigo mi fresco de azaí porque si no, no tendría las pilas. Primero, quiero que me digan por qué han tardado tanto en abrirme. ¿Quién puede responder a esa pregunta? Bueno, ustedes, María, me habían comentado a mí que yo tenía que atenderte, pero como te digo, yo estaba en una conferencia. Le dije un momentito, por favor, que ya oye, va a bajar. Era una conferencia de un curso que me han asignado. Y, bueno, me llegó de sorpresa. O sea, no esperaba tu visita, la verdad. Yo, disculpa por la tardanza, si ha sido mucho, pero hemos tratado de, justamente, yo reunir al equipo para poder atender y solventar cualquier duda que tengas, ¿no? Mis preguntas van a ser un poco sencillas porque no tengo la formación, pero son preguntas importantes. En este momento existe billetera móvil para los y las empleadas públicas, ¿verdad? ¿Quién puede explicarnos cómo funciona, cuántos usuarios tiene y qué dificultades electrónicas o burocráticas o informáticas tiene o ha tenido? ¿En cuánto tiempo se ha implementado la billetera móvil para los y las empleados públicos? Ya. Bueno, esto de la billetera móvil ha iniciado con el doble aguinaldo, ¿no? Con un afán de volver a hacer la reactivación económica, se ha decidido dar el monto que se les da a los refrigerios a los funcionarios públicos, que son alrededor de 55 mil funcionarios públicos a nivel central, darles en una billetera, ¿no? Que se llama Consumero Nuestro, que es parecido a lo que era el doble aguinaldo, ¿no? Pero es otra billetera prácticamente, ¿no? Entonces, todo nuestro refrigerio nos abonan a esa billetera. Y solo podemos consumir productos de producción nacional, ¿ya? Vale decir que todos los productores, se ha hecho campañas, hemos ido a capacitar y demás, pueden inscribirse y ofertar sus productos. Es más, los concesionarios también ya tienen Consumero Nuestro, entonces nos pueden vender los productos a través de Consumero Nuestro. Entonces, nosotros pagamos con esa billetera y consumimos productos nacionales, ¿no? Se ha castigado a qué tal, por ejemplo, una temporada, porque estaba vendiendo productos que no son producción nacional. Y la idea es que todo sea producción nacional. ¿Cómo lo ha castigado? Cortándole el servicio de que ya no pueda vender por billetera móvil, ¿no? Y esas medidas las decide, en este caso, que controles Pro Bolivia, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho el aplicativo, ¿no? Obviamente, tiene varias ventajas, ¿no? Porque sí hemos visto que, analizando datos, hay personas que están haciendo producción nacional, que, por ejemplo, en Santa Cruz, que producen zanahorias y demás, han tenido la idea de armar como canastas familiares. Y lo vendían como en 200 bolivianos, pero era una canasta que tenía varios productos. Entonces, sí ya tiene la opción de poder vender, ¿no? Y, obviamente, el funcionario público no puede gastar en otra cosa que no esté dentro de estos productos que estén cargados en la plataforma, ¿no? Bueno, yo quisiera saber... Ya lo ha explicado mejor que lo que... A ver, sí, por favor. Voy a complementar un poquito con una parte práctica que creo que es importante. Mencionaba, Cristian, el tema de hay una aplicación a partir de la cual los usuarios de esta billetera, que en general la mayoría son funcionarios públicos, pueden ingresar a la aplicación, que es justamente esta. ¿Sí? Y, eventualmente, por ejemplo, en esta billetera móvil, en este momento, yo tengo 360 bolivianos. ¿Sí? Es lo que dice la aplicación. Entonces, en cualquier momento, cuando yo me acerque a un comercio que está habilitado para poder comprar con Consumelo Nuestro, sí, obviamente, productos nacionales, entonces yo simplemente le tengo que dar el código que aparece acá, que es un código dinámico que va cambiando en el tiempo, para poder pagar el producto que yo voy a comprar de esta forma. Entonces, estamos simplificando de alguna forma la forma de hacer comercio, en realidad, y se está apoyando, obviamente, a la producción nacional a través de esta billetera móvil. Pregunta. ¿Hay dificultad, digamos, una modalidad de billetera móvil puede atender un millón de personas, o cien mil personas, o trescientas mil personas, o el número dificulta la, digamos, la gestión de una billetera móvil? ¿Da lo mismo el número de usuarios o usuarias? Ya me lo respondo. Obviamente, la GTI está trabajando en poner una infraestructura totalmente robusta, para que todos los servicios, no exclusivamente la billetera móvil, sino todos los servicios que nosotros brindamos, soporten la cantidad de usuarios que requieran estos servicios. Estamos hablando ya sea de la billetera móvil, de ciudadanía digital, y de los demás servicios. Entonces, se han hecho las gestiones y el trabajo necesario para que toda la infraestructura esté disponible, para que los usuarios finales, que son los ciudadanos de AP, no tengan la dificultad. O sea, ¿qué? Sí, hay un tema más. O sea, ahorita se ha llegado a cincuenta y cinco mil funcionarios, que es de nivel central, ¿no? Obviamente, nos gustaría que también esto llegue a los municipios, que también los funcionarios públicos de municipalidades, que reciben igual el refrigerio, también aporten a este proyecto, ¿no? Y obviamente, como decía Esteban, AGETIC está queriendo garantizar que no tengamos problemas técnicos al momento de usar esta plataforma, ¿no? Estamos garantizando ahorita actualmente. No tenemos, ya no hemos tenido problemas de que no se ha podido realizar la transacción, o algún problema, ¿no? No ha habido este tema, ¿no? Ahora, para la aplicación de la billetera móvil, el celular que se requiere es un celular Mac, un celular inteligente, un celular, por ejemplo, de 300, de 500 bolivianos de segunda mano, ¿no tendría la posibilidad de cargar la aplicación? En realidad, el celular tiene que ser claramente inteligente, pero no necesariamente de una gama alta, ¿verdad? Puede ser una gama media, inclusive una gama baja. Estamos hablando de cuánto, quizás unos 150, 200 dólares aproximadamente. No se requiere de algo muy sofisticado. Y solamente como ejemplo, también del otro lado de la billetera móvil están justamente las unidades productivas, las unidades económicas que venden sus productos. Pero tenemos también casos, y eso nos sucede acá justamente en la oficina, eventualmente unas dos o tres veces a la semana, de una señora que viene simplemente a vender sus más citas, pero la señora en realidad a la hora de cobrar nos permite pagarle de esta forma. Entonces, no necesariamente del otro lado, o los beneficiados, en todo caso son empresas grandes o rubros grandes, sino básicamente personas, personas comunes, que con la información suficiente, un teléfono no muy costoso, pueden vender sus productos utilizando este mecanismo. Ahora, Cantuta, tú como socióloga, ¿crees que la billetera móvil es discriminatoria por las dificultades, digamos, digitales del uso, por el acceso al aparato, por la modalidad? ¿O crees que una persona promedio que no ha terminado el bachillerato, que ha llegado hasta tercero de primaria y que está inserta en la economía informal, tiene la capacidad? Mira, creo que la aplicación ahora que estamos utilizando, nosotros estábamos acá cuando implementamos la billetera, con el doble aguinaldo, y nos tocó salir a capacitar a distintos sectores de la población. Y si hay en Bolivia una brecha digital, o sea, no todos tienen las mismas capacidades digitales para usar estos operativos, desde la gente que aprende, por ejemplo, a cargar sus megas, o venían, o cómo puedo activar mi internet. Entonces, hay gente que todavía no usa intensivamente, digamos, el internet. Entonces, sí, ahí, digamos, nosotros hemos apoyado con la capacitación. Entonces, no todos tienen las mismas capacidades para entrar, pero cada vez se hace más intuitiva las aplicaciones. Entonces, nosotros tratamos de hacer una cosa como accesible, fácil, como para enseñarles, pero sí hay, no todos tienen las mismas limitaciones, tienen limitaciones, ¿no? Ahora, la brecha digital con las mujeres es mucho mayor, entre hombres y mujeres. ¿Crees que la billetera móvil dirigida a las mujeres podría empujar a reducir esa brecha digital? Creo que sí, en Bolivia existe una brecha digital, y también creo que hay que explicar, ¿no? Todos dicen que todos utilizan el internet. O sea, exacto, todos entramos, pero no todos utilizan con la misma capacidad, con las mismas, de la misma forma. Entonces, creo que sí, las mujeres tienen la posibilidad de acceder, digamos, a más aplicaciones, de estar en contacto con la tecnología, claro que les va a impulsar, ¿no? Claro que sí va a haber, digamos, más impulso para que puedan utilizar y entrar, digamos, de mejor manera, digamos, las aplicaciones que hay en internet. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene la información de el número de celulares per cápita en Bolivia. Yo tenía un dato que eran más o menos 13 millones de celulares que están activos, 13 millones de números que estaban activos, ¿no? Entonces, no sé si son, obviamente, si son smartphones todos o no, pero sí sabía que son 13 millones de números, que son más de la población que tenemos que están activos, ¿no? ¿Se atreven a decir que el 100% de los bolivianos y las bolivianas tenemos celular? Nosotros hemos hecho una encuesta que todavía no está actualizada, pero, por ejemplo, digamos, al 2017, nosotros sabíamos que había como el 61% de la población boliviana es internauta, que significa que se conecta al internet, pero no necesariamente todos empiezan a conectarse a través de un móvil. Pero, digamos, con el tema de la pandemia, que ha acelerado el uso, digamos, como estos números han cambiado, pero casi yo creo que sí hay un buen porcentaje que se ha incrementado, que está utilizando el internet. Bueno, estamos hablando, sentando un poquito las bases de que se entienda por qué estamos pidiendo la billetera móvil para las mujeres beneficiarias del subsidio. Ustedes han tenido, ahorita está funcionando una billetera móvil para 55 mil personas, que son los burócratas del Estado. Entre 55 mil personas, ¿cuántas quejas han tenido sobre la billetera móvil? Bueno, a ver, existe actualmente, obviamente nosotros brindamos también lo que es soporte, ya la ciudadanía, eso quiere decir que constantemente nos están llamando si tienen alguna dificultad, nosotros les estamos brindando asistencia técnica a todos los ciudadanos y ciudadanas que vienen o nos llaman, ¿no? Actualmente sí existe soporte, entonces nosotros sí les estamos brindando, ¿no? Quejas en tal sentido no hemos tenido, porque nosotros siempre hemos estado al tanto en brindarles la colaboración necesaria, ¿no? Yo la verdad es que tengo una percepción muy positiva de la billetera móvil con los funcionarios públicos. Hay posibilidad para las mujeres que algunas tendrán miedo de que te roben en la billetera móvil, de que tengas 60 pesos y ya no había como te roba Entel, como te roba Viva, porque la gente tiene miedo. Como es un dinero digital, es una cifra que nunca manejas en tu mano, hermana, es una cifra que aparece en tu pantalla. ¿Hay posibilidad de que te roben el dinero o hay una seguridad absoluta de que no se te va a robar? Sí, bueno, la aplicación como tal, o sea, la tienes instalada en tu celular, ¿no? Al momento de habilitarla, instalarla, hay procesos de verificación y estaría tan expuesta como cuando pierdes tu celular. Si pierdes tu celular, ahí deberás estar, seguramente tienes diferentes aplicaciones, puedes tener aplicaciones hasta de cuentas bancarias. Entonces, si alguien accede a ese celular y ve la forma de ingresar a la aplicación, podría utilizar tu crédito, ¿no? Obviamente que para controlar eso, el usuario registra un PIN, como una especie de contraseña que habilita el ingreso. También puede habilitar la verificación biométrica, digamos, ¿no? Pero existe un riesgo como en todas las aplicaciones, siempre existe. La aplicación, de hecho, yo ingreso a la aplicación con mi huella digital. Entonces, con eso... Es lo mejor. Pero las mujeres no tenemos huella digital por culpa de la cebolla. Para realizar la venta, se necesita el carné de identidad de la persona para que el vendedor pueda verificar por la aplicación el saldo y recién se puede realizar la venta. Entonces, eso también da garantías. No es que automáticamente, sin tener el carné de identidad del comprador, el vendedor va a jalarle el crédito. Eso no se va a dar. Entonces, ese es también otro medio de seguridad que el vendedor también tiene que saber a quién le está vendiendo. Entonces, ese es un medio de seguridad. hermanas, si se implementara la billetera móvil, tu platita está 100% segura, salvo que le dejes a tu marido, marido, primo, amante, qué sé yo, manejar tu celular. Un aspecto técnico que es importante recalcar, aparte de los que te han comentado mis compañeros, es que, por ejemplo, lo que decíamos al principio, la GTIG, desde el punto de vista tecnológico, está garantizando la seguridad de datos, mediante copias de seguridad, mediante respaldos, y tenemos un monitoreo 24 por 7 y por 365 de todos los servicios que brindamos. Y desde ese punto de vista, la GTIG garantiza que ese dinero no se va a perder. Billetera móvil, 100% seguro el dinero, y, a ver, me corrijan, ¿80% de accesibilidad de las mujeres o no? ¿Accesibilidad solo en el área urbana y no en el área rural? Eso quisiera que me responda. Ahorita, como te explicaba, 7 de cada 10 bolivianos con la información de 2017 son internautas, pero de esta gente, de los internautas, existen lo que nosotros le llaman las brechas digitales rurales, de género, generacionales. Entonces, evidentemente, hemos sacado nosotros datos y existe mayor conectividad de internautas y también mayor presencia de gente que le da uso intensivo al internet en las zonas urbanas. Entonces, sí hay como brechas, ahorita no tengo el dato exacto, pero la mayor conectividad de la gente, digamos, está en la zona urbana, pero en las zonas rurales también están ingresando porque hay conectividad ahí, pero a ver, pregunta, ¿se puede hacer billetera móvil para las beneficiarias del subsidio prenatal y lactancia exclusivamente urbano? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se puede implementar eso? ¿Y cuánto tiempo tomaría? Técnicamente, técnicamente todo es factible, ¿no? O sea, aquí ya sería un poco tal vez la voluntad política, cómo quieran encarar los productos, pero técnicamente es factible que se pueda cargar un saldo a la billetera y que vayan a un supermercado o un mercado, digamos, en este caso, que pueda escoger ciertos productos que requiera y la cantidad que requiera y se puede ir descontando del crédito. Es totalmente factible, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoraría la implementación de una billetera móvil de esta categoría? Dependiendo de las características que ellos quisieran tener, hay servicios que requieren un mayor control, mayor producto, mayor granularidad en los servicios y demás, dependiendo de esas características, una vez teniendo el diseño, obviamente toda la predisposición de la GEDIC en poder colaborar en este aspecto, ¿no? Si tener un diseño es un poco complicado darte tiempo de la implementación, pero tal como lo decía Cristian, técnicamente es factible. Son temas técnicos que habría que analizar de cómo va a funcionar. Te pongo un ejemplo, digamos, yo no podría ir y gastar, digamos, si me dan 1.500 bolivianos de subsidio, no los podría gastar en 1.500 en leche porque estaría quitándole a otras personas tal vez el acceso a la leche. Debería tener regulado qué cantidad de leche podría retirar tal vez para no perjudicar a los demás. Entonces, ese tipo de cosas son las que habrían que definir reglas de negocio para implementar esta billetera, pero técnicamente es factible. O sea, es factible hacer una billetera móvil que diga 40%, digamos, el monto es X, 40% en productos frescos, 10% en carne, no sé, 12% en cereales, es un 20% en, no sé, es que yo no sé, digamos, una clasificación del gasto, ¿se puede hacer eso? Perdón, yo creo que antes de pasar a responder lo que mencionas, María, yo creo que es importante considerar de que, claro, la AGETIC es una entidad técnica, ¿verdad? Y como mencionaba Cristian, técnicamente son muchas cosas las que se pueden llegar a hacer, pero este tipo de proyectos y principalmente por el alcance que tú mencionas, que estamos hablando, probablemente del área urbana, pero de una cantidad importante y diversa de beneficiarias, que serían justamente las mujeres que se benefician de este servicio, es un aspecto que hay que considerar básicamente porque justamente el aspecto de diversidad, el aspecto del acceso a la tecnología, de la ductilidad del uso de la tecnología, es un elemento que como AGETIC nos interesa también evaluar el impacto y la cobertura y muchas veces como AGETIC también se han desestimado algunos proyectos justamente por esos aspectos. ¿Cuál, por ejemplo? No, en general, o sea, lo que pasa es que hay proyectos que probablemente están más enfocados a cierto grupo de usuarios, usuarios que en algún caso pueden ser, no sé, de un rubro específico, o sea, no sé, contribuyentes, contribuyentes de impuestos o operadores que eventualmente ya se conocen y saben ciertos manejos y con ellos no es muy complicado implementar cierto tipo de tecnologías, un celular, no sé, acceso a internet o lo que fuere, pero si estamos hablando de un grupo más diverso, justamente por lo que tú mencionabas, ¿no? Áreas rurales, áreas urbanas, distintos grados de educación académica o lo que fuere, son aspectos que hay que dimensionar, hay que medir antes de implementar un producto con las características que se están mencionando. Técnicamente, realmente no es tanto el problema, el problema es más el impacto y la diversidad, ¿no? Sí, de la mano de lo que decía Helmut, la implementación de una plataforma, una aplicación móvil o lo que fuera, conlleva, si se quiere, un reto técnico, pero también hay todo un entorno que gira en torno a eso, ¿no? Justamente hay diferentes condiciones que se tienen que ir evaluando. En este caso, si efectivamente es implementado de forma satisfactoria, la billetera móvil para funcionarios públicos, quizás porque es un entorno un tanto más controlado, pero hay que ver para implementar cualquier tipo de proyecto todo el contexto, ¿no? Los diferentes tipos de perfiles, como Cantuta mencionaba también, existen diferentes, según el estudio que se ha hecho, diferentes niveles de accesibilidad urbano, rural, etarios y también de género, efectivamente. Justo por eso la GETIC está trabajando en la implementación de un programa de inclusión digital que estamos intentando masificar esta gestión, porque hay un reto, un componente fuerte en ese sentido para garantizar la accesibilidad a las herramientas. A ver, pero para resumir, la billetera móvil para el subsidio prenatal y lactancia, desde el punto de vista técnico, es factible, ¿sí? Sí, técnicamente es factible desarrollar una aplicación, ¿no? Es factible. En lo estrictamente técnico sí sería factible, Sí, técnicamente, sin lugar a dudas. Sí, claro, respaldo. También, sí, es factible. Es factible. ¿Cuánto le costaría al Estado? Yo quiero saber porque yo estoy bien sorprendida que el Estado tiene un montón de instituciones que le venden servicios al propio Estado. Entonces, todo es un chiste, ¿no? Porque tú dices, bueno, el Estado, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto le cobraría a la GETIC, no sé, al CEDEM o a la instancia que es responsable de esto? ¿Cuánto le cobraría la GETIC al CEDEM por implementar la billetera móvil? En realidad, la GETIC no cobra, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos proyectos con el fin de implementar gobierno electrónico y digitalizar, digamos, ¿no, Bolivia? Entonces, si vemos algún proyecto en el cual se pueda mejorar, quitar la burocracia, evitar la corrupción por el tema de digitalizar e interoperar toda la información, hacemos los proyectos, ¿no? Y eso habría que valorar. Nosotros no cobramos, no tenemos un costo. Concretamente, la billetera móvil no se la han cobrado al propio Estado. No, 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 no cobramos nada de eso, ¿no? Pero hacemos los proyectos en base a eso, ¿no? Obviamente, la EGTIC tiene financiamiento para ejecutar los proyectos de la EGTIC como tal, pero tenemos una cartera de proyectos que vamos ejecutando en el año, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. La EGTIC funciona, no es, no es autosostenible porque ya tiene un presupuesto fijo y va ejecutando proyectos de acuerdo a que se van aprobando, ¿no? A ver, entonces, el costo del trabajo tecnológico es cero. Es una cuestión de voluntad política. Carajo, carajo, carajo. Ahora, en términos de tiempo, ustedes pueden agendar este año la billetera móvil para las mujeres del subsidio o no, tenemos tantas prioridades y como las mujeres son incubadoras, como las mujeres son no pensantes, como las mujeres son carne de cañón, como las mujeres son objeto sexual de diversión y nada más, como las mujeres son no bolivianas, como las mujeres son parias, como las mujeres madres son las que menos valen, podríamos implementarlo a diez años. ¿Cuánto tiempo de plazo se daría a la GETIC si mañana la Marianela Prada bajara de su estúpido pedestal y entendiera que esta es la agenda política social más importante del primer semestre del dos mil veintidós? Bueno, para este año la verdad que no nos podríamos ejecutar. Mira, que te comento, hemos tenido problemas incluso con el sistema de funda empresa que nos ha pasado con una data totalmente mala que nos hemos tenido que llevar el muerto nosotros y todo nuestro personal ha trabajado bastante ahí, ahora ya está estable, digamos, son proyectos grandes que hemos manejado, lo de Diernoplo también, del sistema del notariado y estamos terminando con algunos proyectos restantes, por ejemplo, estamos viendo el tema de salud, yo creo que sí, si se queda bien, se coordina, al año ya se podría poner en 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 agenda para poder hacer cualquier desarrollo, ¿no? Pero este año la verdad yo te digo todo nuestro equipo técnico la verdad que ha estado mermado, incluso hemos tenido que contratar más gente para poder solventar todas las fallas que nos ha dejado funda empresa y bueno, hemos sacado el proyecto adelante, ahorita ya está funcionando el CPEC, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos hemos ido sacando adelante y actualmente lo de Diernoplo también que ha sido todo un éxito, ¿no? Todos los documentos notariales que son digitales evitando la fastificación y tantos engaños que han habido con documentos notariales, ¿no? Claro que sí, entonces estamos hablando de que desde el punto de vista técnico primer semestre del 2023 ustedes tendrían la disponibilidad de agendar la billetera móvil. Es que tendría que entrar en la agenda, ¿no? No habría problemas, la GETIC encararía los proyectos, ¿no? que nos lleguen. Es una decisión política. Lo que ustedes hacen o no hacen no es una decisión técnica, es una decisión política. Al Estado le importaba agarrar funda empresa, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, porque funda empresa era un nido de cuatro infelices. Está bien que eso sea estatal. Y bueno, lo agendó. O sea, la agenda de lo que se hace o no se hace aquí es político. En realidad, no, ¿no? Tenemos un, a inicios de año, ya, la lista de proyectos que nosotros tenemos que ejecutar, ¿no? Entonces, por lo mismo, este año igual ya estamos concluyendo, ¿no? Y tenemos igual proyectos que tenemos que realizarlo. Sin embargo, como indicaba Cristian, ¿no? a principios del próximo año sí se puede tomar esta posibilidad. ¿Lo que se agenda aquí es político? Hay prioridades que nosotros como entidades públicas en este momento no estamos, hay como agendas políticas. Entonces, hay prioridades, por ejemplo, lo de funda empresa, el sector judicial. ¿Tú no tienes vela en el entierro de lo que se decide? Nosotros tenemos, digamos, como parte técnica, por ejemplo, ahorita estamos reunidos todos los jefes y responsables de distintas áreas. Nosotros decidimos y hacemos evaluaciones técnicas, entonces nos llegan requerimientos, nosotros tomamos decisiones, evaluamos y tenemos las capacidades. Pero hermana, no me marees, ¿es político lo que se hace, sí o no? Hay decisiones políticas, claro que sí. ¿Quién toma las decisiones políticas de lo que hace, no hace o deja de hacer la GETIC? Nosotros, las decisiones políticas está coordinado con el director de la GETIC. ¿Qué piensas tú de eso? Ustedes reciben las órdenes como en el ejército, matá a estos. Yo voy a básicamente referirme a mi experiencia en realidad desde el punto de vista técnico acá en la GETIC. No soy un funcionario de mucho tiempo, de muchos años, pero bueno, estoy acá hace algunos meses y claramente las decisiones que tomamos en el ámbito técnico van alineadas a nuestra principal responsabilidad como Coma GETIC, que es básicamente el gobierno electrónico y digitalizado. Igual me estás mareando. A ver, ¿es político o no es político lo que se hace en la GETIC y lo que se deja de hacer? ¿Y en cuanto político? ¿Quién decide? Nuestro ámbito en realidad es técnico. Claro. ¿Verdad? Pero es político hacer funda empresa y no hacer bono de subsidio. Hacer funda empresa efectivamente puede tener un aspecto político, pero técnicamente es básicamente generar gobierno electrónico. Por supuesto. Esa es la parte que nosotros precautelamos. Ahora, si eso coincide con lo político, bueno, bienvenido. No, 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 no. Es que no me está entendiendo. ¿Me has entendido la pregunta? Sí. ¿Ustedes tienen algún nivel de decisión en lo que, en la agenda de la GETIC? ¿O son técnicos, obedientes, subalternos de un sistema político que decide sobre ustedes? Por su naturaleza, la GETIC es principalmente una instancia técnica, ¿no? Para el desarrollo de soluciones tecnológicas y todo ello. ¿Obedecen el punto? No. Principalmente, hay un componente, obviamente, que es político y también técnico. Nosotros en particular nos enfocamos en el trabajo técnico, el desarrollo y la evaluación de soluciones tecnológicas, su complejidad, nacionalidad. Yo considero que toda actividad tiene su connotación técnica y política y en este momento la GETIC tiene su rol técnico. serán otros actores que le den la connotación política. Pero ustedes deciden obediente, es decir, ustedes acatan decisiones políticas obedientemente, de alguna manera, sumisamente, sin derecho a palabra ni réplica. No, sumisamente no. Yo creo que el papel nuestro como profesionales técnicos está en orientar y dar todos los criterios técnicos referentes a las soluciones que se quieren encarar. Tienes que comprender que a una solución hay varios actores, ¿no? Puede ser desarrollo productivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, planificación o cualquier otra entidad y desde el punto de vista técnico es la GETIC la que brinda los criterios técnicos porque ese es el papel que es el papel.